Coro, Ríos de Misericordia De tal manera me amó, que su vida no escatimó Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó, que no hay forma de poder pagar El precio de su grande amor, y ahora yo mi vida quiero dar Por su amor yo viviré, de su perdón yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí Le seguiré Coro, Ríos de Misericordia De tal manera me amó, que no hay forma de poder pagar El precio de su grande amor, y ahora yo mi vida quiero dar Por su amor yo viviré, de su perdón yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí Le seguiré De tal manera me amó Coro, Ríos de Misericordia Con mi Jesús caminaré, porque él me amó, que él me amó